Don Don Banzha Don Don Banzha ¿Quién te mandó? Don Don Banzha En brómate ahora Don Don Banzha ¿Quién te mandó? Don Don Banzha En brómate ahora Don Don Banzha ¿Quién te mandó? Dum Dum Bansa, en brómate ahora Dum Dum Bansa, quien te mandó Dum Dum Bansa, en brómate ahora Dum Dum Bansa, quien te mandó Dum Dum Bansa, en brómate ahora ¡Dum, dum, banza! ¿Quién te mandó? ¡Dum, dum, banza! Manoel Chivandanga ¡Dum, dum, banza! ¿Quién te mandó? ¡Dum, dum, banza! En broma que ahora ¡Dum, dum, banza! ¿Quién te mandó? ¡Dum, dum, banza! Con licencia mi chunga ¡Dum, dum, banza! ¿Quién te mandó? ¡Dum, dum, banza! En broma que ahora Ay, Dum Dum Bansa, ¿quién te mandó? Dum Dum Bansa, te quedo en mi ganda Dum Dum Bansa, ¿quién te mandó? Dum Dum Bansa, entrómate ahora Vaya, camínalo, Manolo, camínalo Vaya, camínalo, camínalo, camínalo Vaya, camínalo, camínalo Vaya, camínalo, 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 Don Dumanza, él te mató Don Dumanza, en broma de ahora 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 Es broma de ahora Con Bumbanza, quien te mandó Con Bumbanza, es broma de ahora Con Bumbanza, quien te mandó Con Bumbanza